La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, confirmó que la Fuerza Aérea Chilena envió dos aviones de combate F-5 desde la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas, luego de que radares en la zona austral del país detectaran una posible incursión aérea no autorizada. La noticia se conoció tras una publicación de un usuario en la red social X, quien alertó de una supuesta misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina. Posterior a eso, se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación, complementó la funcionaria chilena.